Nacional España, Congreso sobre el Verdadero Reformador, Cisneros, Reforma, Conversión y Evangelización. Los días 26 y 27 de octubre de 2017 se celebrará en la ciudad de Alcalá de Henares un congreso científico con el título Cisneros, Reforma, Conversión y Evangelización, Iniciativa del Obispado de Alcalá y la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid. El congreso también cuenta con la colaboración del Arzobispado de Toledo, la Diócesis de Getafe, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad Católica de Ávila y la Universidad San Pablo Ceu de Madrid. El congreso contará con la participación de nueve ponentes, entre los que se encuentran expertos de historia, tanto medieval y moderna, historia de la Iglesia, historia de América e historia del arte, que abordarán la personalidad y la obra de Francisco Jiménez de Cisneros, prestando especial atención a su labor reformadora de la Iglesia, su labor cultural y de mecenazgo artístico, su intervención en la conversión de los moriscos de Granada y su visión de la evangelización del nuevo mundo. Las personas que deseen asistir al congreso deben escribir a cultura.obispadoalcalá.org. La matrícula es de tan solo 10 euros.